Metropolitan Animal Clinic, el Dr. José Trujillo con 15 años de experiencia en el área de veterinaria, con especial interés en aves y animales exóticos. Ofrecemos cirugías, placas, hospitalización, laboratorios, hospedaje y grooming. Además, ofrecemos una gran variedad de accesorios para perros, aves y gatos. Estamos ubicados en la urbanización Luis Muñoz Rivera, Marginal del Expreso Martínez Nadal de Guaynabo. Teléfono 787-790-1899 o al 787-790-1875. ¡Gracias!